Los más famosos enólogos, que son aquellos que degustan el vino, de todo el mundo están de mantenes largos porque por fin Andrés Manuel López Obrador ya hace vino. ¿Perdón? Ya hace vino, produce vino. Bueno, no lo produce. Es un grupo de personas que se llaman los mexicanos que aman México. Mire usted el vino de ya sabe quién. Ahí está el vino con el escudo nacional, muy bonito. Así como lo pueden ver, vean el camarada Mlovich embotelló y va a vender este vino para celebrar su mandato, dícense. Bueno, ¿su mandato qué podría ser? Cuando sea preciso le decimos su mandato, todavía no. Pero bueno, ¿qué no el vino es como para pirurris y fifís y la gente bien y demás? O sea, la bebida que represente Amno tendría que ser pulque o tonayayano o algo más banda, más pueblo, no sé. ¿Pero ya poco todavía hace vino? No, es que no lo hace él. Lo hace el grupo de personas, efectivamente. Ahora, ¿qué tanto se deja añejar el vino de Andrés Manuel? Este tiene que ser de 12 años. Por lo menos, por lo menos. ¿Y sabes cómo lo producen? ¿Cómo? Con un proceso milagroso. Mira usted, el milagro macuspaní, ya se lo habíamos mostrado. Ándale, mira nomás. Ahí está el proceso milagroso. El milagro macuspaní. Conviértete en vino. Y sale. Pero, si este señor ya sacó su propio vino, ¿por qué Anaya no saca su línea de pan dulce? O sea, como el que nos debería dar todas las mañanas para amanecer fresquecitos, ¿no? Un pan nuevo. Y el bronco podría sacar una de manitas de puerco recién cortadas en vinagre. Pero son de rata, ¿no? Las que él corta. Son manitas de rata. Ahora, mil dicen que también va a sacar su propio producto. No se va a quedar atrás como en las encuestas. Va a sacar una cosa que es un tubalín con sabor a queso de puerco. ¡Qué bonito! ¡Bien bonito! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.